¡Baila Aarón, mira! ¡Ay, Aarón! ¡Qué bonito baila Aarón! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira con las dos manos! ¡Mira con las dos manos! ¡Bravo! ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Bravo, Aarón! ¡Aplá! ¡No, no, no! ¡No me la apagues! ¡Ya usa las dos manos! ¡Ey! ¡Así! ¡Mira, Luis! ¡Oh, Dios mío! ¡Aarón! ¡Aarón va a ser un DJ! ¿Y sabes los DJs? Los que tocan música Eso va a ser Aarón ¿Se da? ¿Se da? ¡Sí, Aarón! Ya, ya hace más movimientos, ¿se da? ¡Ajú! ¡Ay, Aarón! Si te gusta esta canción, ¿a no? ¡O buscamos otra! A ver, cámbiale la canción ¡Aarón!